La Iglesia de Jesucristo Por serte quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puede castigarme con la pena del infierno. La Iglesia de Jesucristo Su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. La Iglesia de Jesucristo Crea en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga en nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan y caería, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdónamos a los que nos ofenden, y no nos debes caer a tentación, y líbrenos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos de fuego en el infierno, y abaljera a todas las almas, especialmente la más necesidad de tu misericordia. Amén. Primer misterio gozoso, la Anunciación. Padre nuestro que estás iniciado, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios mío, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y libre nuestro mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo, bendito es el fruto de vientre Jesús, 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 bendito es el fruto de vientre Jesús. especialmente la más necesidad de tu misericordia. Amén. Según un misterio gozoso, la visitación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Háganse tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de carrería. Perdona nuestras ofensas, como todavía nosotros perderemos a los que nos ofenden. Y no nos desca en tentación y líbranos de tu amor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre misericordia, en la vida de la muerte, en la hora de nuestra muerte. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo todas las almas, especialmente a la más necesitada, de tu misericordia. Amén. Tercer misterio gozoso, el nacimiento de Jesús. Padre nuestro que estás iniciado, santificado sea tu nombre. Ven en nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como iniciado. Danos hoy nuestro pan de caería, perdona nuestras ofensas, como también nosotros para honramos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y libre nuestro mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, en Padre de la Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, libres del fuego del infierno, y a veces de todas las almas, especialmente la más necesidad de tu misericordia. Amén. Cuarto misterio gozoso, la presentación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan y cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros peroramos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación. Dios te salve María, llena de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, 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 bendita tú eres entre ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora en esta muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora en esta muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora en esta muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora en esta muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora en esta muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora en esta muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora en esta muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora en esta muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora en esta muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora en esta muerte. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo todas las almas, especialmente a la más necesitada de tu misericordia. Amén. Quinto misterio gozoso. El niño perdido y hallado en el templo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, señores contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora en nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos de fuego en el infierno. Lleva el cielo a todas las almas, especialmente lo más necesitado de tu misericordia. Amén. Salve. Dios te salve, reina y madre, Madre de misericordia. Vida de luz sobre la esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desesperados, Hijo de Eva. A ti suspiramos, gemiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ella puede, Señora Bogada nuestra. Vuelve a nosotros esos ojos misericordiosos. Y después del estero, muéstranos a Jesús, fruta bendita de tu vientre. Oh clemente, oh piedosa, oh dulce siempre, Virgen María. Raya por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de cazadas promesas. Y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, derogámonos con ceras, Señor Dios nuestro, con santo y continuo saludos a mi cuerpo, y por la gloriosa interacción de la benediturada siempre, Virgen María, vernos libres de las distancias de la vida presente, y despertadas a las alegrías eternas. Por Cristo en nuestro Señor. Amén. San Miguel de la Cámara, defiéndonos en la batalla. San Miguel de la Cámara, defiéndonos en la batalla. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga. Amén.